Hola amigos yo soy Luis y esto es solo for players, hoy seguimos con Slay the Spy Downfall Vamos a seguir con otro villano, vamos a empezar Bueno gente pues nada vamos a darle, hoy toca el segundo villano, el The Guardian Este es el que se enroscaba, este es el mítico que se hacía una bola y tenía pinchos o algo así Tenemos de artefacto, la primera vez, ah que tenemos diferentes modos, modo defensivo, modo ofensivo Este va a ser un poquito parecido a la vigilante me parece Cada vez que entremos en modo defensivo ganamos 10 de bloqueo Ok, ahora veremos como es lo del modo defensivo Vamos a ver un poquito sus cartas y sus mecánicas antes de empezar Este, por cierto, este villano me parece, creo que es el más roto de todos los que han hecho Vale, me parece que está muy burro, te vais a ver por qué Para empezar tiene una mecánica que es el Stasis, vale, Stasis es que hay cartas que tienen esta palabra Que lo que hace es que cuando la juegas hace 10 de daño Vale, hay unos, algunos efectos que dice coloca esta carta en Stasis o coloca una carta en Stasis Por ejemplo esta vamos a empezar con ella en la mano y lo que dice pone una carta random de tu mano en Stasis Otra carta, vale, no esta Entonces una de las que tengas en tu mano se pone en Stasis ¿Y eso qué hace? Que al cabo de, no sé cuántos turnos es Ah, igual a su coste más 1, vale Entonces, si tiene coste 1 durante 2 turnos estará en Stasis Si tiene coste 0 durante 1 turno estará en Stasis Si tiene coste 3 durante 4 turnos estará en Stasis Entonces cada turno va reduciendo el contador de Stasis Y cuando salga del Stasis vuelve a tu mano con coste 0 Con lo cual la puedes jugar por coste 0 Lo cual está muy bien, entonces poner en Stasis una carta muy cara Va a tardar mucho en salir pero te ahorras mucho mana Entonces tú tienes una serie de huecos de Stasis Que no me acuerdo, no sé si eran 3 huecos o no sé cuántos huecos tenías para poner de Stasis Y vas poniendo cartas en Stasis Y eventualmente te irán saliendo del Stasis Y las vas cogiendo por 0 Con lo cual vas a tener muchas cartas por 0 de manera muy habitual Así que está muy, muy potente Lo del Stasis me parece una mecánica que está muy rota Pero luego es que además tiene otra, bueno, tiene otra palabra aquí clave esta carta Por ejemplo, Brace Brace lo que hace es reducir la vida perdida Ah, vale, reduce el número de puntos de vida que tienes que perder Para cambiar de modo O sea, el héroe este lo que tiene es modo defensivo y modo normal Creo que es y ya está, no tiene más modos Que lo que hace es que cuando entras en ese modo defensivo Ganas mucho bloqueo, gratis Entonces te interesa llegar a ese modo cuanto antes, obviamente Para entrar en ese modo tienes que perder vida, creo que era O sea, que te vayan pegando Y si te quitan no sé cuánto de vida entras en ese modo O sea, tienes un contador de Brace que se llama, vale Tienes con Brace, no sé si son 20, 30, 40, no sé cuánto es el contador inicial Ahora lo veremos cuando empecemos, no me acuerdo del contador inicial Entonces tú tienes un contador que a medida que pierdas vida Además de perder vida, ese contador va bajando Y si llega a 0, entras en modo defensivo Pero tienes cartas como esta, el cural Que empiezas con ella en el mazo Que te quita ese contador aunque no hayas perdido vida, vale Entonces te rebaja el contador de Brace en 10 Entonces si juegas, creo que dos o tres de estas Entrarías ya en modo defensivo Aunque no te hayan tocado un pelo Vale, entonces hay otras cartas que tienen esto de Brace Por ejemplo esta O sea, todo lo que ponga Brace es que va reduciendo el contador de Brace, vale Brace 8, Brace 3 Brace 3 Entonces hay varias cartas que van reduciendo ese contador Y que eventualmente te van a hacer entrar en un modo defensivo Que te da mucho bloqueo gratis Y ya está Entonces es interesante, vale Eso está más o menos bien, no está demasiado roto Pero lo del Stasis está rotísimo Porque empiezas a coger cartas por 0 O sea, tú vas poniendo cartas en Stasis Y bueno, ya la robarás, ¿no? Y cuando se acabe el contador Vas robando cartas por 0 Y es una locura Y otra cosa que está rotísima en este mazo Es esto Cartas con huecos Huecos de socket, vale Huecos para añadirle gemas Entonces tienes cartas de gemas Como esta es Que pone tipo gema Habilidad tipo gema Habilidad barra gema Esta es habilidad barra gema Y varias cartas tipo gema Y estas cartas tipo gema Se pueden incrustar dentro de las cartas Que tienen huecos de gema Sockets Y entonces cuando juegues una carta de estas Que tenga una gema incrustada Haces los dos efectos Entonces si yo implemento esta carta Por ejemplo Que pone Que ganas un Crystal Ward Que es que te da una carta de 3 de bloqueo Por coste 0 Vale, yo meto esta gema Dentro del Twinslam Por ejemplo Y yo cuando juego esta carta Por un mana Hago 5 de daño Y encima Aplico esto Con lo cual me dan Una carta de 3 de bloqueo Que así Así sonado parece que es poco ¿No? 5 de daño y 3 de bloqueo Por un mana Está bien sin más No está nada roto ni nada Pero claro Es que hay cartas Que les puedes meter Un montonazo de gemas ¿Vale? A ver si vemos alguna Aquí puedes meter dos Hay algunas Esta por ejemplo Tiene 3 huecos Hay alguna incluso De 4 huecos Creo O sea Hay cartas que Además hay cartas Que ya son muy tochas De por sí Esta por ejemplo Por 0 mana Robas una carta Vale No hace nada Pero le metes dos sockets Entonces por 0 mana Haces Dos efectos de gema Por ejemplo Puedes meter esta gema Que es muy tocha Ganas un mana Por 0 mana Robas una carta Ganas un mana Y además Haces cualquier otra cosa Que haga otra gema ¿Vale? Por ejemplo esta gema Que robas otra carta Por ejemplo Metes un quart Metes un citrine Y lo metes todo en esta Y por 0 mana Robarías dos cartas Y ganarías un mana O sea Es un cartonazo ¿Vale? Entonces claro Te puedes fabricar cartas Muy 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 potentes Por su coste de mana Y eso va a hacer Que entre que juegas Cartas muy potentes Por su coste de mana Y que eventualmente Vas a estar jugando Cartas por coste 0 Porque las has metido En stasis Vas a tener turnos Muy muy tochos ¿Vale? O sea Van a ser turnos Muy locos Con este mazo Tardas En formar el mazo En conseguir las gemas Meterlas y tal Se tarda Porque tienes que Primero conseguir La carta de la gema Conseguir la carta Que tiene el socket Luego juntarlas Porque para juntarlas Creo que había que hacerlo En hogueritas ¿Vale? Donde te curas Entonces bueno Lleva su tiempo Formar las cartas tochas Pero una vez que las tienes hechas Están muy rotas ¿Vale? Muy muy rotas Esas son las mecánicas principales Hay más ¿Vale? Hay yo que sé Tick ¿Tick que era? Ah vale Tick es una carta Que si sale esta carta De stasis En el momento En que salir de stasis Hace este efecto O sea Si ponemos esta carta En stasis Cuando salga del stasis Aparte de jugarla por 0 Vamos a robar una carta Ya de gratis Bueno Es un efecto adicional A meterla en stasis Y lo del defensive mode Es que ya te digo No me acuerdo exactamente Lo que hacía el defensive mode Creo que te dan mucho bloqueo Y algo más O sea Algo más hacía el defensive mode No me acuerdo que más hacía Pero bueno Luego hay cartas que se benefician De entrar en defensive mode Por ejemplo esta Ganas 5 de bloqueo Si al final del turno Estás en defensive mode Y si no lo estás Aplicas brace 3 Es decir Reduces en 3 el contador Para entrar en defensive mode Con lo cual O te acelera para entrar en defensive mode O si ya estás Te da bloqueo extra Con lo cual Esta está muy bien Para ir a defensive mode Esta Al principio de tu turno Colocas una carta En stasis Así Sin más Y la que tú quieras Porque no pones random Colocas una carta en stasis La que tú quieras Esta Mira Esta es la que decía yo Que está muy bien Esta Este tipo de cartas Son muy buenas El prismatic spray Y el prismatic barrier Ganas 2 de bloqueo Por cada gema En esta carta Con lo cual Si tienes 3 gemas Bueno Y esta mejorada Obviamente es mejor Todavía 4 Imagínate esta mejorada Con 3 gemas incrustadas Ganarías 12 de bloqueo Por un mana Y además aplicas 3 efectos Los que sean ¿Vale? Las gemas que hayas metido Esta es la misma carta Pero ofensiva ¿Vale? Mejorar Harías 4 Sin mejorar 2 Por cada gema Que haya dentro de la carta O sea Ya te digo Que lo de las gemas A mi me parece Que está rotísimo No sé si me dejo Alguna táctica O sea Alguna mecánica más Por explicar Vamos a empezar Y lo vamos viendo Ah bueno Hay una palabra adicional Que no he comentado Es acelerar Acelerar lo que hace es Que las cartas Que están en Stasis Llegan antes a tu mano ¿Vale? Aceleras los turnos Que tardan en llegar Lo cual está muy bien ¿Vale? Principalmente parece que solo hay Dos mecánicas Bueno Tres si contamos Lo del Defensive Mode Una mecánica es La de las gemas Cartas con gemas Otra mecánica es Las cartas en Stasis Y otra mecánica es Lo de entrar en Defensive Mode Así que nada Vamos a empezar Y a ver que nos va saliendo Ya os digo A mi me parece De los más rotos De todos El Guardian Vamos a jugar en Ascensión 4 Y el artefacto Que tenemos Es que La primera vez Que entremos En Defensive Mode Ganamos 10 de bloqueo Adicional Además de lo que Ganemos de normal Y empezamos Con una gema Además Aquí vemos Lo del Defensive Mode Mira Si entramos en Defensive Mode Ganamos 10 de bloqueo Y mientras estemos En Defensive Mode Tenemos Tres de espinas ¿Vale? De De pinchos De que cada vez que nos peguen Se llevan 3 Y ganamos 10 de bloqueo Al principio del turno Estando en Defensive Mode Y lo que No sé es que tenía que pasar Para salir del Defensive Mode No me acuerdo Como funcionaba muy bien Lo del Defensive Mode Ahora lo veremos El mazo inicial es 4 Strikes 4 Defense Un Curl Up Para meter cartas en Stasis E ir bajando El contador Del Defensive Mode El Twin Slang Para pegar golpes Esto está muy bien Por un mana Metes una hostia de 5 Y te regalan Un Second Slam Que aplicaría también La gema del Twin Slang Inicial Con lo cual Echarías la gema Dos veces Y un Rubí Que nos da A decir Temporalmente Dos de fuerza Solo durante un turno Vale Pues vamos a empezar Elimino una carta del mazo Puede estar bien Reliquia común Recibir una maldición Recibe una reliquia rara A ver Una maldición No me quiero llevar Pero si me la puedo quitar Pronto Tengo una tienda aquí Igual me la puedo quitar Pronto y ya está Vamos a ver Vamos a ver Que camino escogeríamos Antes de elegir Pues creo que voy Por la izquierda Hay 3 hogueras Un elite Y una tienda al final Bueno Voy a pasar por esta tienda Y me quito la maldición Venga Vamos a coger la maldición Y así recibo Una reliquia rara Que siempre va a ser Mucho mejor Que una reliquia común Buah Buenísima esta Tusteno La barra Tusteno Cada vez que nos vayan A hacer daño Perdemos uno menos Muy buena esa Y vamos a la tienda ¿Cuál es la maldición Que me han dado? Lesión Bueno no es tan grave esta No tiene innata Cuando la robas No la puedes jugar Vale Molesta Pero no hace nada dañino Vale O sea no es tan grave Esta maldición Podríamos mantenerla De todas formas Yo creo que este es Buen camino Si me la quito ya Una carta menos que estorba Mira y aquí En las hogueras En los campamentos Podemos enlazar gemas Con cartas Y yo creo que si Que lo voy a hacer ya Vamos a meter Nuestra rubi Dentro del twin slam Esto es interesante Hacerlo Aparte porque Así jugamos las dos cartas Por solo un mana Porque es que además Así es una carta menos Que robamos Con lo cual Robamos más Por decirlo así Al robar el twin slam Es como si hubiésemos Robado dos Vale Y además lo aplicamos Dos veces Porque hacemos twin slam Ganamos dos de fuerza Y luego nos dan en la mano Un second slam Que volveríamos a hacer Lo de cinco de fuerza ¿No? Sí, sí Yo creo que sí O sea Está muy roto tío Lo de las gemas Es que lo vais a ver Y aquí Forjamos Sí, forjamos Claro Si mejoro el twin slam Ganaría otro hueco De gemas Voy a mejorar el twin slam Ya veréis Que tocho es Una carta con gemas Llegamos a una tienda Recordad Recordad que tenemos Que enfrentarnos Al tendero Y fijaos Yo ahora he hecho esto Gano dos de fuerza Le hago siete Y me dan otra carta Que hace exactamente lo mismo ¿Vale? En la mano Con lo cual Ahora hago nueve Y ahora ya le pego Un ataque con diez O sea Es que está muy roto Y eso que tengo todavía Un hueco sin llenar Imagínate que meto En otro hueco Que me den tres de bloqueo Pues habría ganado además Seis de bloqueo Además de hacer todo esto ¿Vale? O sea Es una locura Ah y aquí está el contador Para entrar en En modo defensivo Tengo que perder Veinte de vida O ganar diez de brace Básicamente Para ir reduciendo esto Vamos a hacer Cool up No Primero me voy a A defender de diez Y voy a meter este strike En stasis ¿Vale? Somos así Porque no quiero tragar daño Ah que tengo dos strikes Vale Soy imbécil Vale Metemos un strike En stasis Así ya vemos Como es Tendremos tres huecos De stasis ¿Vale? O sea va a ser un poquito Como los orbes Del defectuoso Mira me ha metido La lesión en stasis Pues vaya mierda tío Porque cuando la robe La juego por cero Que como no la puedo jugar Me da igual Pero bueno Hemos bajado el contador De brace Y aquí voy a tragar un poquito Pero bueno Tampoco pasa nada Como voy a recibir cinco Bajará esto a cinco Ah no Porque he recibido menos He recibido cuatro ¿Por qué he recibido cuatro? Ah que eran cinco golpes De dos Y no dos golpes De cinco Claro Si eran cinco golpes De dos Si creo que si Tiene sentido eso Hacemos otra vez El twin slam Hacemos El second slam Y hacemos Un strike Está muy roto Lo de las gemas Tío Es que son cartonazos Muy tochos Y en concreto La del twin slam Como además se duplica Pues Aquí voy a pegar Porque ya se va a ir Y meto uno Bien Entramos en modo defensivo Pum Ganamos 20 de armadura Y 3 de espinas Con lo cual Entrar en modo defensivo Obviamente Es muy interesante O sea El modo defensivo Es que ganas 10 Pero como tenemos esto El bronce de guiar Ganamos 10 más Si no tuviésemos El bronce de guiar Ganaríamos solo 10 de bloqueo Y las espinas Vale Una aquamarina Ganaríamos Esto se lo podría poner El twin slam Puede estar bastante bien Un poder que nos da Un orb slam Cada turno Bueno El orb slam Está muy bien Por ejemplo Porque Si yo juego El turno que juegue Twin slam Voy a tener más 4 de fuerza Solo ese turno Entonces Ese turno El orb slam Va a hacer bastante daño ¿Vale? Porque pega 2 veces Como le sumo 4 de fuerza Haré 12 de daño Por 0 Entonces bueno Esto no está mal Y esto que hace Haces 10 Pones una carta en stasis Ah Pones esta carta En stasis Ahí tiene volátil Volátil es una palabra Que hace Que cuando salga del stasis Se quema ¿Vale? Con lo cual No la vas a poder jugar otra vez O sea que simplemente Vas a hacer 10 La colocas en stasis Y cuando salga del stasis Robas una Porque tiene tic Robas una Y desaparece Y ya está Nada No me gusta demasiado Creo que el aquamarine Está bien Para ir metiéndolo En el twin slam Y así Con esta carta Además de pegar Ganamos bloqueo Que está bien Yo creo que sí El aquamarine Y ahora vamos a la tienda Me quito Esto habría estado bien También Me quito la maldición Que estorba Y ya no me queda dinero Para nada Así que Seguimos Pero bueno Veníamos a esto A ver Un par de bindundis Vale Van a pegar fuerte Pues estoy por pegar Dos veces aquí Me ahorro 10 Y luego uso un defend Lo que me fastidia Es que no echaría El pull up El pull up Si la mejoras Cuesta 0 O que pasa Si la mejoras No Sigue costando 1 Pero eliges tú La carta que pones En stasis En vez de que sea random Y además te hace Brace 12 Dano es una gran mejora Esto Bueno Que no sea random Está bien Creo que sí que tengo Que matar a este Y voy a tragar Algo de daño Pero bueno Es lo que hay A ver ¿Puedo hacer pull up? Nah Prefiero defenderme Me trago 4 Nada más Trago 5 Pero como tenemos La barra de usted Uno menos Vale ¿Veis? Y las gemas Mientras no estén Engarzadas en las cartas Son cartas que robas Y que no son muy allá Porque claro Bueno Cuesta en 0 y tal Pero es una carta Que es un poco me Por eso las quieres meter En las En las Cartas engarzables Cuanto antes Vale Aquí vamos a pegar Sin más Y ya está No hace falta Ni jugarlo Nos va a hacer 10 Pero yo creo Este turno Ya le matamos Con esto Yo creo que le matamos Bien Muerto Hola Listo Y ya os digo Para meter las quemas Dentro de las cartas Hay que ir a un campamento ¿Vale? A una hoguerita Gana temporalmente 4 de fuerza Y destreza Y luego la quemas Ganas 12 de bloqueo Ganas 4 de espinas temporales En defensiva y mode Y si no estás en defensiva y mode Ganas brace 8 A ver Es que cuesta 2 12 de bloqueo Para costar 2 No me convence ninguna Ah voy a pasar Ya vendrán cartas mejores Prefiero tener pocas cartas Aquí sí que me interesa Tener muy pocas cartas ¿Vale? Así robo antes Las cartas potentes Con gemas potentes Como Twin Slam Remueve una carta de mi deck Me interesa Más que ganar 100 Sí Me quito un strike Por ejemplo Me interesa Sí Quiero mazos pequeñitos A ver Siempre interesan mazos pequeñitos Con todas las clases Pero aquí Interesa quizás más Vamos a otra interrogación Pierdo un strike ¿En serio? Pues gracias Pierdo un strike Bueno a ver Me estoy quedando con pocos ataques Algún ataque extra Habrá que meter Pero vamos Que tengo ahora mismo 9 cartas O sea voy a robar El Twin Slam Bastante a menudo Eh Vamos a mejorar Alguna carta más Yo creo que sí Aquí engarzamos otra La acuamarina La metemos en el Twin Slam Ahora ya tengo 8 cartas Voy a robar el Twin Slam Casi todos los turnos O sea mínimo Una vez cada dos turnos Ahora mismo Forjamos Creo que voy a forjar Los defenderes Antes que el Cool Up Hombre Poder elegir Está bien Pero No Prefiero mejorar Defenderes Y tener más defensas Voy a mojar Un defense Vamos por aquí Pico De Rapsodia Ahora puedo minar Dos gemas ¿Cómo? You can now mine For dos gemas En los sitios de descanso Puedo minar Y te dan dos gemas Cada vez que minas Y lo puedo hacer Tres veces Esto es muy tocho Tío O sea puedo conseguir Seis gemas Vale Pues ya no voy a coger Más gemas de recompensas Cuando pasemos por hogueras Cojo gemas Vamos a ver aquí Y no me sale La carta tocha El Twin Pero sé que la robo El turno siguiente Mira con esto Ya estoy defendido Voy a pegar aquí Porque este se va a hinchar Y le quiero matar ya Y echamos un QL Y meto un Defend En Stasis Aparte de bajar 10 aquí Esto tarda Dos turnos En volver Las mecánicas De Stasis También me gustan mucho Pero no estoy robando Ninguna carta Así súper potente Esto hace 7 Después hago 9 Y después haría 10 No puedo matar a los 2 Puedo matar a 1 Nada más O sea me tengo que defender Básicamente Pues me defiendo Hago 7 Aquí Ah mira Que esto me da defensa Es verdad Se me había olvidado Que no necesitaba Echar una defensa Tío Me había olvidado Que había metido La otra gema Que el Twin Slam No solo meto 7 y 9 Sino que encima Me da 6 de defensa Bueno Le podía haber Le podía haber matado De hecho Le hacía 10 Pues no sé Cómo he hecho yo Los números Tío Le podía haber matado Bueno Da igual Le matamos ahora O sea Es que está muy roto El Twin Slam Esta es muy buena Esta es buenísima Hace mucho daño Tengo muchos huecos Para gemas Esta me interesa Esta también me gusta Porque por un mana 7 de bloqueo Y dos espinas Y brace 3 Es que son muchas cosas Por un mana Y encima un huequito De gemas O sea Esta también me gusta Esta la pones En Stasis Y cada vez Que va pasando Un turno Los tick No es solo Cuando sales ¿No? Sí Los tick No es un efecto Que ocurra Cuando salga De Stasis Sino cada turno Que está en Stasis O sea Que tú esta La colocas en Stasis Y cada turno No Cuando esta carta Stasis Sí, sí Cada vez que este Que el Stasis Se ha reducido Ganaría Brace 4 y 10 de bloqueo Está bastante bien Es 4 de Brace Y 10 de bloqueo Durante 3 turnos Porque recordemos Que la pones en Stasis Por su coste Más 1 Está bastante bien Eso sí Luego desaparece ¿Vale? Cuando salga de Stasis Ya se quema Pero no Quiero una de estas dos Creo que voy a coger El Prismatic Spray Ya que me he quitado Muchísimos Strikes Pues tener Dos ataques Super potentes ¿No? El Prismatic Spray Y el Twin Slank Yo creo que sí Vamos a hacer esto Vamos a una hoguera A ver Puedo ir por aquí Y Porque en esta tienda De todas formas No voy a tener Mucho dinero Para comprar Nada ¿No? Hombre Lo único Que no debe pasar Por esta tienda Es que Vamos haciéndole Un poquito De daño Al tendero Eso sí Está bien Venga Sí Vamos por aquí Por la izquierda Aquí voy a minar En lugar de forjar Eso sí Me fastidia Que no sea forjar Es que esta me gustaría forjarla Pero ahora mismo Quiero minar Voy a minar Y lo malo Es que no sé Si me van a dejar Meter instantáneamente Las gemas Creo que no Porque esto cuenta Como una acción O sea Para meter gemas En cartas Tienes que tenerlas Ya previamente ¿Vale? O sea Yo en cuanto de Aminar Se acaba la acción Del campamento Y salgo del campamento Entonces ya no voy a poder Hacer esto O sea Que me voy a tener que comer Las gemas En el deck Hasta el siguiente Campamento Pero aún así Creo que lo voy a hacer ¿Ves? Se acaba el campamento Metemos dos gemas En el mazo A ver que hacen Todos los enemigos Pierden dos de fuerza Este turno Y ganas cuatro Espinas temporales Ok Bueno Pues de momento Tenemos esas dos gemas Ahí Que las podemos jugar ¿Vale? Son cargas de coste cero Vale A este le echo Esto siempre Le echo esto siempre Esto lo voy a quemar Para que no tener Que robarlas Luego ¿Vale? Y no sé si echarle Esto Que sería hacerle Seis O echar un Cool Up Es random Es que igual me interesa Que seis de daño Tampoco es mucho ¿Sabes? Voy a hacer un Cool Up Sí Meto un Defend ¿Vale? Ok Es que así Si me toca el Cool Up Otra vez Con solo un Cool Up Más Ya entro en modo defensivo Y ganaría mucha defensa ¿Vale? Ahora voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer todo Vamos Juego todo a la mano El próximo turno Tenemos una defensa gratis Este se va a llevar Cuatro por las espinas ¿Vale? Al menos este turno Nos defendemos gratis Esto Pierde dos de fuerza Y a ver Le voy a pegar Y le voy a pegar Y me defiendo Ah, no le pego nada Porque tiene cero Claro Es que ahora mismo Esta carta es inútil Haces dos de daño Por cada gema Como tiene cero gemas Hace cero Esta carta hace cero Ahora mismo Esta carta es completamente Inútil ahora mismo Hasta que no pasemos Por una hoguerita Y le metemos gemas Bueno No nos hace nada Y el próximo turno Le matamos Porque viene ya El Twin Slam Y le reviento Y ya está Vale No nos ha hecho nada Perfecto Play sacar De tu mano En Stasis Esta carta me gusta mucho Porque al mejorarla Le pones Ah, no Pensaba que le metías Otro socket Igual la han cambiado Ah, por cero Robas una carta Sí, es que está muy bien Por cero Robas una carta Colocas una carta en Stasis Y aplicas un socket Está muy bien Por cero Tío, hace muchas cosas ¿Requiere 20 o más De bloqueo? ¿Requiere 20 o más De bloqueo Para poder jugarla? Te da Brace y Thorns No me interesa Coloco una carta en Stasis Y cada turno Esta es la que salió antes Cada turno que esté en Stasis Dio de bloqueo Y Brace Creo que voy a coger Suspensión No sé, tío Venga, sí Suspensión Suspensión, sí Y ahora vamos a poner Un Elite Tocho Ah, no Nos ha tocado uno Facilillo De los de Acto 1 Yo creo que este Es el más fácil Aunque así nos puede pegar Bastante fuerte, claro Esta habría estado bien En el próximo turno Ah, no Que tiene artefactos Bueno, le quitamos Todos los artefactos Gano espinas Coloco una carta De mi mano Elegida No me interesa Hacer esto ahora mismo Porque yo ahora Les voy a pegar O sea, puedo echar Todo a mi mano Vamos a por este Vamos a por este Me defiendo Completamente Y esta No me hace nada No me sirve Me llevan 10 Ahora mismo Tenemos un mazo Un poco en B Porque tengo esta carta Que no hace nada Esta carta Que prácticamente Tampoco hace nada Bueno, pone una carta En Stasis Pero no hace nada más Y dos gemas Que hacen poca cosa Entonces, ahora mismo Tenemos periodos De mazo Un poco en B Pero cuando pasemos Por una hoguera Esto va a mejorar Una barbaridad Y el próximo La próxima parada Ah, no Es una interrogación Y luego una hoguera El próximo campamento Vamos a mejorar Muchísimo Voy a hacer esto Primero Pero voy a hacer Un defense primero Y después hago esto Porque ya me da igual Lo que me meta en Mejor un strike Porque esta no sirve De nada Y aquí voy a tragar Pero bien Bueno, vamos a entrar En modo defensivo Con el primer golpe No, con el segundo Con el segundo Entramos en modo defensivo Ya está Modo defensivo Y tenemos ahora Gratis 30 de bloqueo No me necesito No necesito defenderme Hacemos así Hacemos así Aún así voy a gastar Estas para no robarlas Este se va a llevar 3 por las espinas Pero bueno Como tienen 4 En bloqueo cada turno Ah, no Que lo pierden Cuando les toca Pues se lleva 3 Y a ver si me cargo ya Este Que deje de meterme Mierda Joder, macho Tengo unos turnos Un poquito malos Bueno, por suerte Estamos en modo defensivo El modo defensivo Que dura 2 turnos Entra en modo ofensivo Hasta el próximo turno Y incrementa La cantidad necesaria Para entrar en modo defensivo En 10 O sea Que esta vez Ahora necesitamos 30 Bajar 30 La próxima vez Necesitaremos bajar 40 Y la próxima vez Necesitaremos bajar 50 El contador este Para cambiar de fase Pero bueno Este turno Me defiendo O sea Que básicamente Ahora mismo Solo matamos Con el twin slam Ese Cualquier otra cosa No hace nada Gano espinas Voy a hacer pull up Ahora Porque un golpe No me sirve de mucho Le haría solo 2 De daño Prefiero echar un strike Bueno, no va a pasar Es que no quiero meter El desorientado Quiero usar esto Para rebajar el brace Vale Bueno, pues nada He metido El desorientado En stasis Pero sobre todo Quería bajar el brace Para estar más cerca Del siguiente Defensivo de mode Porque ahora mismo No tengo defensas Y voy a tragar bastante Oye Estos mamones Se me está complicando Bastante Joder Por fin me cargo uno Ya era hora Vale Hago así Hago así Me defiendo de 5 Y no Esta no la uso Vale Básicamente No me sirve de nada Es que ahora mismo Tengo varias cartas inútiles Y encima Me están metiendo Más cartas inútiles Con lo cual Tengo turnos muy malos Mira que turno De mierda Tío Me defiendo Para intentar Tragar menos Y hago un cool up Simplemente Ah Que no hacía falta Que ya voy a entrar En modo defensivo Pues tenía que haber hecho El cool up Antes de jugar El defend Por si colaba Y entraba el defend En stasis Vale No hago nada Tengo turnos De no hacer nada Y el próximo turno Ya salgo otra vez Del defend Y ahora ya tengo que bajar 40 puntos El brace Juego esta Vamos a echar esta Siempre Me defiendo Me defiendo Y estoy por dejar esta En el mazo Tío Prefiero robar esta Que esto ¿Sabes? Al menos son 3 De bloqueo Tío Pues ya estoy defendido Total Pues lo voy a dejar En el mazo Un crystal guard De esos Que ahora mismo No me sirve de nada Juego esta Voy a meter Esta en stasis Porque Prefiero Las espinas El siguiente turno Para que se lleve El daño este Que es el que quiero Matar primero Que se lleve este 4 A ver Está bien Pero me da un poquito igual Vaya hombre Igual me lo cargo ya Entonces no me hace Olvida de nada Lo de las espinas No, no me lo cargo Esto no hace nada Esto no hace absolutamente nada Son 6 de daño Por cada gema Y tengo 0 Es que no hace nada Bueno Me defiendo Gracias a esto Y con las espinas Se muere Así que He hecho bien En guardarme las espinas Pum Muerto Uno menos Si no es por las espinas No le mataba Vale Me defiendo Me defiendo Me pego un poco Y siguiente turno Lo que me está costando Matar estos mamones Tío Normalmente me los cargo Mucho más rápido Voy a meter esta en stasis No Ah Una aleatoria Que no la tengo mejorada Tío Todavía Pues la dejamos La dejamos en el mazo Me va a pegar de 10 Voy a echar esta primero Prefiero hacer Prefiero meterle un strike Antes que hacérselo ahora No cuela Pues se lo hago ahora Me va a hacer Uno de daño Nada más Me hace dos Pero como tenemos La barrita La barrita esta es buenísima Tío Al final te ahorra Una cantidad de daño Puedo meter una carta En stasis Voy a meter un defend Yo creo Claramente No porque el defend No entra hasta dentro De dos turnos El siguiente turno No lo tendría Y cuando me va a pegar Es el siguiente turno Voy a meter el crystal guard En stasis Que lo voy a robar El siguiente turno Y ahora le pego de 6 Y ya está Porque si no el defend Lo robaría un turno Que tampoco me iba a pegar Y tampoco me iba a hacer falta Y ahora Que me va a pegar Si estos tres de extra defensa Me vienen bien Me viene bastante bien Si Porque así me defiendo de 9 Y justo no recibo nada Me hace 1 Menos 1 0 Perfecto Y ya se lleva 4 más De las espinas No hacemos nada Este turno Turnos de no hacer nada Muchos turnos De no hacer nada Me va a pegar De todas las gemas Digo las espinas siempre El defend siempre Y pues voy a colocar El strike En stasis Para ver Si tengo suerte Y me coincide Que la robo En un turno En el cual Tengo el twin slam Que tengo más fuerza No Pues no he coincidido Pero bueno Da igual Lo robo el próximo turno Habría dado exactamente igual Y ahora Si robo otro golpe Que va a ser difícil Porque tengo muy pocos Mira Ha habido suerte Otro golpe Menos mal Le matamos Lo que me ha costado Este tío Que pesado El helado Buenísimo el helado Esto cada vez que no Gaste maná Se guarda para el siguiente turno Muy buena Más gemas Creo que no necesito Teniendo ya esto Que voy a coger 4 gemas más Claro que con eso Lleno esto Si cojo más Cartas de sockets Nah No voy a coger nada Me parece Nah Paso Son cartas de poco peso Quiero algo mejor Vale Podemos Buscar un tesoro Tengo un 25% De que salga un monstruo Me la juego Cogemos tesoro Bien Siempre que gané Wig Esto es buenísimo Esto está rotísimo Este artefacto Me parece que se han pasado Tres pueblos Con este artefacto Está muy roto Siempre que me apliquen Débil Eh Vulnerable O frágil Aplican Uno menos O sea Si me aplican Un débil Me aplican Cero Si me aplican Dos Me aplican Uno O sea Está muy roto Tío Muy muy roto Nos vamos ya Con un tesorito Me vale Y llegamos a una hoguera Y aquí voy a meter Todas las gemas Antes de Eh ¿Por qué no puedo hacer esto? Ah Porque cuesta 100 Vale Metemos todas las gemas Que van a ser Estas dos En El prismatic spray Es gratis Esta acción Vale Pero hay que hacerlo Antes de hacer Cualquier otra cosa Porque cualquier otra cosa En cuanto la hagas Sales de la De la hoguera Ahora voy a coger Otras dos gemas En la próxima hoguera Podré meter Esas dos gemas Que voy a coger ahora O sea Que de momento Seguiré teniendo Dos gemas Por ahí pululando Pero esta carta Ya pasa a hacer algo Vale Que hasta ahora No hacía nada Venga Cogemos otras dos gemas Vale Me acaba de tocar Una gema dorada Reduce Cada uno de tus debuts Un 1 Bueno pues Entre este artefacto Y el Onix Ya vamos a tener Cero debuts Básicamente Y otro Y otro de De pinchitos Bueno No me sale ninguna De ganar maná Robar O ganar defensa No se no Tampoco me están saliendo Gemas muy muy potentes Las hay mejores Y ahora vamos A por el comerciante Que por eso me he unido yo por aquí Y ojo Estoy bastante tocado de vida 38 Ojito 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 Que igual tenía que haberme curado aquí He venido yo muy alegre Milando Y quizás tenía que haberme curado Igual me mata el boss este Esperemos que no Puedo meter una carta en Stasis La que yo quiera Que va a ser El Defend bueno Que ahora mismo no me pega Aunque es que me va a pegar el próximo turno ¿No? Creo No lo sé Bueno yo meto esta Esto da igual Porque no hace nada Hago esto Que le hago 4 Y poco más Y ya Voy a tener que haber metido esa Ahora me va a pegar Joder Ahora me vendrían super bien Las espinas Tío Ahora las espinas Me vendrían fenomenal Ay Que troleada Bueno Vamos a hacer así Para ganar algo de Defensa Y irle pegando Y ganamos 3 Ganamos 6 Bueno Estos son 3 golpes De 5 Que para mi son 3 golpes De 4 Me defiendo Siempre Y Esto no me sirve de nada El Strike Tampoco me sirve Si el Strike Lo he hecho Que ahora tengo mucha fuerza Y hago Cool Up Y dejamos el Onic Para otro momento Aunque este creo que no me mete Ningún Debug O sea que el Onic este No me sirve de nada Me va a hacer Algo de daño No mucho Recuperamos estas cartas Que no sirven para nada Pero bueno No le hacemos mucho daño 50 Pues nada Y ya el próximo turno Se pira ¿No? Me roba un poquito de oro Y se larga Bueno Le podemos pegar Otro poquito más Por lo menos Antes de que se vaya No hay ningún ataque Aquí Nada Es que necesito Más ataques Y aquí Es que no puedo hacer nada O sea nada De esto que haga Me sirve de nada Entramos en modo defensivo Pero me da igual Y se pira Vale Bueno Le he hecho al final Casi 70 de daño La próxima vez Que me encuentre con él Si le hago otros 70 Ya le dejo bastante tocado Gano Un Stasis Slot Esto me gusta Haces 9 de daño Y ganas un Stasis Slot Haces 7 de daño Y ganas un mana Si tienes una carta en Stasis Y Tengo un huequito Otra carta con huequito Con socket Pues Creo que voy a meter Stasis Strike Aunque Ahora mismo No meto muchas cartas En Stasis Me gusta mucho Coger cartas de Stasis Y eventualmente Quiero Llenarme mucho de Stasis Así que Si voy a coger Stasis Strike A largo plazo Creo que va a estar bien Esto se ha quedado bugueado Aquí Me voy a poner Por cierto En el otro lado Que siempre se me olvida Cambiarme de lado Y en el lado derecho Tapo muchísimo Esta carta es la hostia Haces 10 de daño Y hago 2 más Por cada gema En todas mis cartas Socketed Del mazo No tienen que estar En mi mano Creo O sea Como voy a tener Un mogollón de gemas Esto puede hacer Bastante pupita Acelerar Esta gema Si que está bien Ganar fuerza Y esta gema También está bien Robar cartas Pero he robado Muy pocas de estas Ahora mismo Tengo solo 2 huecos De gemas Y ya tengo 2 gemas Aquí Si me cojo una gema Tendría que cogerme Alguna carta Con sockets Porque si no No podría ponerla Esta me gustaría Cogerla Pero no tengo dinero Voy a comprar el rubi Y no puedo comprar Nada más Porque estoy Peladísimo de dinero Vamos a por este A ver Esto no me sirve de nada Voy a echar esta Me defiendo Y ya Todavía tenemos el mazo Un poquito Hay que construirlo un poco Mira fíjate Me iba a aplicar Un No sé si era un débil O algo así O un vulnerable Y no me ha aplicado nada Gracias a la herradura esta O sea Es que es una barbaridad A ver Esta la he hecho siempre Y estas 2 ¿No? A ver Un golpe siempre Es que no sé Si echar un cool up No Porque con esto Me defiendo Y ya estoy defendido Es que eso De que me permite Atacar y defenderme A la vez Me gusta mucho ¡Bum! Vale A ver Gano fuerza temporal Con esto Ganaría Un Stasis Slot Esta la voy a echar Siempre Me va a hacer 11 Esta la voy a echar Siempre Y es que no me sirve De nada Poner nada En Stasis Y si la puedo jugar Ya ¿Para qué voy a esperar? ¿Sabes? Gano 1 slot Y hacemos 4 huecos De Stasis Que ahora mismo No me sirve para nada Pero bueno Si conseguimos muchas cartas De meter cosas en Stasis Será útil Esto no me sirve de nada Me defiendo Me defiendo Aplico Espinas Y juego cool up Para bajar Para entrar en modo defensivo En algún momento Me aplica Me aplica de buffs Pero los anulo Con la herradura Es brutal La herradura Tío Es brutal Se me ha olvidado Por cierto Que tengo el helado Podía guardarme Bueno estaba muerto Podía guardarme maná Para turnos posteriores Oh Esta es buenísima Ganar temporalmente Dos de destreza Esta me gusta mucho Voy a coger esta gema Tengo ya un mogollón de gemas Necesito cartas con huecos de gemas Solo tengo dos huecos Tío Y tengo cuatro gemas Y a ver si no me mata este Porque he llegado súper tocado de vida O sea He arriesgado bastante aquí Voy a usar Voy a usar esta poción Yo creo Esta no Es que esta poción No me gusta de nada Tío Voy a usar esta Para tener más destreza Tener más destreza En este mazo Es brutal Porque como tenemos Cartitas de estas Que nos dan Destrezas por cero Está súper bien Fíjate Ya tengo diez de defensa aquí Voy a meter una carta En estasis Ah Me voy a defender del todo Esta la meto en estasis Por si me mete algún debuff Pero va a ser que No me lo va a meter Seguro ¿Vale? O sea Realmente me sirve de poco Vale A ver Le voy a hacer trece Vale Este tío Si le dejamos A mitad de vida Entra en modo ira Que hace el doble de daño Y recibe el doble de daño O sea que Hay que tener cuidado Cuando le metemos En cincuenta por ciento de vida Cuando esté cerca Ya de los Como tiene ciento setenta Ochenta y cinco Cuando esté cerca De llegar a los ochenta y cinco Hay que tener cuidado De si nos interesa O no nos interesa Porque le hacemos el doble de daño Pero también nos hace el doble A ver Esta la voy a echar Yo creo que siempre Le quito dos de fuerza Con lo cual Me da cuatro de defensa Porque me voy a pegar dos veces Y me defiendo Y ya está Me voy a hacer nueve Con esto van siete A ver Realmente ya estoy casi defendido O sea Voy a tragar uno de daño Ahora mismo Prefiero pegarle Estoy pensando Los debuts A ver Si funciona Tío Hostia No había caído No había caído En lo bueno Que es esto Fijaros lo que acaba de pasar Gente Me he quitado un debuff ¿Qué debuff me he quitado? El debuff De que sean temporales Las espinas Por ejemplo Ahora me he metido Cuatro espinas Temporales Pero me he quitado Una Una ya ha dejado De ser temporal Ahora ya tengo Una espina permanente Y eso Lo puedo aplicar Con fuerza temporal Y destreza temporal Que es lo tocho Claro O sea Me aplico fuerza temporal Que lo que Por ejemplo esto Me aplico fuerza temporal ¿Qué me da esto? Dos de fuerza Y este debuff Que dice que al final del turno Pierdo dos de fuerza Esto es un debuff Si yo ahora me quitase un debuff Solo perdería uno de fuerza Al final del turno Y uno de fuerza Se quedaría permanente O sea es brutal Muy bueno Dos de destreza temporal Claro Lo de quitarse debuff Es una barbaridad De bueno Estoy pensando No había caído Gente No había caído Y voy a pegarle Y vamos a meter el defend En stasis No había caído En lo bueno Que es eso Brutal Vale Mira fijaros Me puedo además Quitar el debuff Este de devolver bloqueo Que me ha metido El Espinas temporales Me quito un debuff Que pena Ah mira Fuerza temporal Me quito un debuff Me va a meter de 23 El cabrón este Por cierto Hablando de hostias Ahora me quito Un debuff Y me Ya Convierto Una espina más En permanente Y un punto de fuerza En permanente Brutal A la juego Toda la mano Pero ya tengo Uno de fuerza permanente Vale Rubí Esmeralda Ahora fíjate Lo bien que me vendría Lo de quitar debuff Es muy buena Tío Ya estoy defendido Vamos a pegar No hago casi nada Tío Voy a echar el culab A ver si el strike Lo meto en No El defend Vale Pues nada Te pego Muy tocho el onix Y pensaba que era una mierda Pero no No Es buenísimo Que barbaridad Voy a hacer 15 Vale Voy a jugar esta siempre Si ya estoy defendido Toma Y meto un defend En stasis El próximo turno Tengo un defend gratis El siguiente turno Tengo otro defend gratis Así que nada Está bien ¿Veis como mola Meter cartas en stasis? Las vas dejando Para otro turno Y encima gratis Vale Aquí viene el onix Vale Vamos a ganar Más fuerza Echamosse con slam Hecho Hecho espinas Temporales Uso esto Tengo más espinas Y más fuerza permanente Me voy a pegar Fuertísimo este turno Pero tengo todo esto 17 Si quiero más defensa Y quitamos 10 Del contador Es muy Bueno El onix Vale No me he fijado Que entraba ya En modo ira Vale Ahora hace el doble de daño Pero también le hacemos Nosotros el doble de daño Así que eso está muy bien Oh bien Aquí voy a ganar fuerza Y destreza Permanente Esto se echa siempre Esto se echa siempre Y ahora a pegar ¿No? Directamente Me voy a llevar algo de daño Pero bueno Fíjate Es que ya tengo 3 de fuerza permanente Gracias al onix ¿Le mato ya? No Ni de coña Tiene 26 de armadura El cabrón Me pega 22 Ojo Ojo que me mata Tío Que me mata Que me muero Voy a usar esta poción Tío Es que si no me muero Es que me muero Ah no me muero ¿Vale? Porque tengo defensas Pero A ver si le puedo matar Yo este turno No creo ¿No? Pero Por probar A ver Con esto ¿Cuánto le haría? 16 Casi está muerto Tío Con un golpe más Le mataba Estoy casi defendido Del todo Vale pues Hago esto Y entramos en modo defensivo Vale Estoy defendido Y el próximo turno Está muerto No está muerto ya Si tengo 10 espinas Se murió Con las espinas Vale pues Seguimos arriesgados Llegando bastante tocados Pero hemos aguantado Y eso tiene su recompensa Mira esta gema Es buenísima Pero el problema Es que tengo Demasiadas gemas Esta es muy buena Esta es muy muy buena Porque vale La primera vez que la juegues Te cuesta 3 Pero Y haces 18 Y se pone en stasis Y claro Al ponerse en stasis Luego Mientras está en stasis Durante 4 turnos Incrementa El daño De esta carta En 2 O sea Pasa a hacer 20 Luego pasa a hacer 22 Luego pasa a hacer 24 Luego pasa a hacer 26 Y vuelve a tu mano Y vuelve a tu mano Haciendo 26 Y cuesta 0 Y a partir de ahí Siempre va a costar 0 Y siempre va a volver a stasis Siempre se va a incrementar Siempre va a volver a costar 0 Entonces ya es una carta Tocha O sea Está muy bien Entra en un ciclo Que siempre va a estar Va a estar entrando Y saliendo en stasis Y si esta la metes en stasis Con una carta Como por ejemplo Cool up Pues te salí por un mana Vale En lugar de por 3 O sea La coges La metes en stasis Te ahorras los 3 manas Y cuando salga Ya pegará gratis Y luego ya pega gratis Siempre Lo que pasa es que esto Me da un mana más Que me gusta muchísimo Esta no la voy a coger Seguro Esta me gusta muchísimo Lo que pasa es que Tengo ya tantísimas gemas Que no me caben Y además tengo todavía Un uso del pico Que estoy por coger esta Voy a coger el piercing brush Aunque la gema del mana Era muy buena Pero es que no tengo huecos Ya para meter gemas Esto es peligroso Esto me fastidia No poder jugar Más de 6 cartas Por turno Porque juego muchas cartas Con los crystal war Y estas cosas Así que no me mola Creo que voy a coger Lo de las maldiciones Tío Es una mierda Me van dando maldiciones Luego te las tienes Que ir quitando Pero yo que se tío Así no le doy fuerza A los enemigos Es que esto puede ser Muy peligroso Hay enemigos Que te pueden reventar Los pollitos estos Que hacen 6 ataques de 1 Ya son 6 ataques de 2 No venga si Lo voy a coger Lo de la fuerza Nos arriesgamos Piedra filosofal Es que no me apetece Meter maldiciones al mazo Y acto 2 Gente Pues aquí vamos a dejar El vídeo El próximo día Hacemos el acto 2 Y el acto 3 A ver si los hago Un poquito rápido Ya habéis visto Más o menos Las mecánicas Cartas muy potentes Porque están metidas Con gemas Cartas de stasis No hemos utilizado mucho Porque solo tengo Una de meter en stasis Pero a ver si vamos Robando alguna carta Más de stasis Que cuando tienes Unas cuantas Está muy bien ¿Vale? Porque empiezas A meter 3-4 cartas En stasis Y empiezas a robar Cartas en stasis De manera rápida Y tienes turnos Muy locos De momento estamos Más yendo a un mazo De gemas Claramente Pero bueno Está bastante bien El mazo de momento Dadle un like Si os ha gustado Suscribíos al canal Gente Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau Chau